Desde el Zócalo y con Palacio Nacional a su espalda, la senadora Xochitl Galvez aseveró que será la próxima presidenta de México. En un video difundido en sus redes sociales, la panista recordó que hace dos semanas acudió a Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica en la mañanera, pero el acceso le fue negado. Pero al cerrarme la puerta, miles de mexicanos me abrieron la suya. Entendí un poderoso mensaje, que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México. La senadora, quien buscaría la candidatura presidencial por la alianza opositora, ha buscado replicar en una mañanera el señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo el pasado 5 de diciembre desde Campeche. Acaba de decir la senadora Xochitl Galvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores. Ante ello, Galvez aseveró que el presidente mintió, pues nunca dijo que había que quitarle los programas sociales a los adultos mayores. ¿Cómo creen que yo voy a quitar esa pensión si mi abuela murió tirada en un petate o falta de atención médica? ¿Ustedes creen que voy a quitar la beca Jóvenes Construyendo el Futuro si gracias a una beca de la Facultad de Ingeniería yo pude aprender a programar y conseguir un mejor empleo? ¿Cómo creen que podría quitar la beca Benito Juárez para los niños si a esa edad yo tenía que vender gelatinas para ayudar a mi familia? Estoy convencida que los programas sociales son absolutamente indispensables. Por eso voté a favor para que estuvieran en la Constitución. Los mexicanos merecen más. Los adultos mayores merecen que además de la pensión tengan medicamentos, prótesis dentales, anteojos, que tengan atención médica de calidad, que los jóvenes además de su beca aprendan a programar, tengan habilidades digitales, tengan competencias laborales. Xochitl Galvez dijo que con ello los jóvenes podrían conseguir un mejor empleo o emprender su propio negocio. Se pronunció a favor del regreso de las escuelas de tiempo completo y la enseñanza de inglés a los niños, pero sobre todo dijo que si se enferman tengan sus tratamientos contra el cáncer. Eso es lo que yo quería decirle al presidente. Señalo, el lunes, la senadora participó en el lanzamiento del Frente Amplio por México de cara al 2024. Noticias TVT.